antes de iniciar este vídeo quisiera pedirles que se pasen por el canal de mi amigo sebas galaxy gt donde al parecer está jugando geometry dash y es una mentira es buenísimo pero bueno no importa pasense por él y sin importar que díganle que viene de mi parte ahora si comencemos con el vídeo hola a todos como están estamos aquí en un nuevo vídeo donde hoy regresamos a geometry dash y vamos a hacer jumper porque porque sí porque ahorita me estaba motivando y sé que dije que iba a grabar mario 64 pero un inconveniente vinieron a robarme el control bueno no a robarme sino que los mejores amigos de la vida de kill you si fue amigo pro hd vinieron a pedirme el control y pues porque por primera vez me lo pidieron amablemente se los y si nunca piden nada siempre pidiendo a los putazos no a golpes y mal las placerías así que oye eso fue mala por educado se los preste además sólo hace un día espero así que el verdadero próximo vídeo a menos de que su otro vídeo hoy que yo creo que eso va a pasar porque estoy solo pues entonces puta publicaría mayo 64 y yo creía que por ahí mañana en la tarde publicaría mario 64 adoro esta música no 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 ¿Por qué putas hice eso? Putas al techo ¿Por qué putas hice eso? 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 ¿Por qué putas hice eso?